directamente ya dejaría de estar ahí. En este caso vamos a ir a nuestros proyectos de iMovie y seleccionamos el del trailer, ese que hicimos en iMovie. Seleccionamos pues el grande, en este caso, como veis tenemos las tres versiones, grande, mediano y móvil, porque habíamos exportado las tres, habíamos compartido los tres tamaños, la seleccionamos y la arrastramos a añadir película, donde pone añadir película aquí, le añadimos esta película, este trailer. Y en mis diapositivas podríamos hacer lo mismo. Si nos vamos a fotos, nos vamos a iFoto y seleccionamos un evento, por ejemplo, un evento, pues por ejemplo este, que es una chorrada, lo arrastramos y lo pondríamos en mis diapositivas. Bien, y en este caso, como veis, tendríamos ese pase de diapositivas hecho aquí. Lo hace IDVD automáticamente, pero nosotros podemos personalizarlo. Hacemos doble clic y nos va a permitir personalizar el orden, si os fijáis nos marca un numerito, nos va a permitir seleccionar el orden de las fotos, eliminar fotos que no nos interesen, Backspace, por ejemplo, seleccionar una duración de transición, qué transición le vamos a poner. Yo generalmente lo suelo poner aleatoria, pero en este caso no tienen la aleatoria. Entonces dejaríamos la que más nos gustase, disolución, por ejemplo, el volumen del audio. En este caso no tenemos audio, con lo cual no nos va a permitir seleccionar el volumen. Nos permite unos ajustes, nos va a permitir pases de diapositivas en bucle, mostrar flechas de navegación para ir adelante o atrás, añadir archivos de imagen al DVD-ROM, lo que decíamos, las fotos originales las va a añadir en una carpeta al DVD-ROM y no tenemos atenuar el audio al reproducir películas. Básicamente para cuando dentro de ese pase de diapositivas hay alguna película, pues lo que va a hacer es atenuar la música que le pongamos para que se escuche bien la película. Bien, y si nosotros queremos añadir audio, como es lógico, como suele ser normal en las presentaciones de fotos, nos podemos ir a audio, seleccionamos música en iTunes, por ejemplo, o la carpeta que nosotros tengamos, buscamos la canción que nosotros queramos, por ejemplo. Vamos a buscar, en este caso vamos a ordenar por tiempo para poner una muy corta. Vamos a poner, por ejemplo, esta de orixas. ¿Por qué voy a poner una corta? Para que veáis lo siguiente. Yo selecciono la canción, la arrastro a este icono de audio y directamente ya me la marca como que está puesta esa canción. Pongo el volumen que yo quiera y en duración automáticamente se me ha puesto a ajustar al audio. En este caso por eso os dije de seleccionar una corta, porque si no va a pasar mucho tiempo con cada diapositiva. Aún así podríamos ajustarlo y ponerle solo 3 segundos por diapositiva. Entonces se repetiría hasta que acabara la canción. Vamos a darle a ajustar al audio, transición, disolución mismo y vamos a darle a reproducir. Realmente no tiene mucha ciencia. No es que no vas a hacer unas presentaciones de diapositivas espectaculares, pero realmente pueden funcionar para hacer una presentación de diapositivas sencillita. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacer una presentación de diapositivas chula, digamos, y la tenemos hecha con iFoto? Pues directamente abrimos iFoto. Entonces ahora seleccionamos el pase de diapositivas que queramos, le damos a compartir y seleccionamos iDVD. En este caso me avisa que solo tengo una foto seleccionada. Tengo una foto seleccionada aquí, pero nos da la opción de enviar una sola foto o enviar todo el pase de diapositivas. Prepara las fotos y directamente lo envía y lo añade a nuestro proyecto de iDVD. Y como podéis ver, lo tenemos aquí. Lo añade al proyecto de iDVD relativo a donde tengamos seleccionado. Si yo tengo seleccionado el pase de diapositivas lo pondré al lado. Si tuviera seleccionado este menú, pues me lo marcaría. Porque una de las ventajas y una de las formas de trabajar que tiene iDVD es que en cualquier momento puedo añadir un ítem a un menú de un modo muy sencillo. Imaginaros, yo ahora quiero añadir aquí una película a este menú. Selecciono y le doy a añadir película. Pero si yo quiero añadirlo a este, es decir, que esté enlazado con este, sencillamente tengo que añadir aquí, seleccionar ahí y darle a añadir película. Me lo añade en este momento. Para que os fijáis que podemos realizar realmente proyectos bastante complejos. Con determinados menús, un árbol bastante grande de submenús, películas, pases diapositivas, etcétera. De un modo muy sencillo. Bien, vamos a eliminar los últimos que hicimos. Este y este. Y vamos a darle doble clic en este pase de diapositivas. Si os fijáis, en este caso ya no nos lo deja editar. Si nosotros hacemos doble clic, lo que va a hacer es reproducir ese pase de diapositivas, porque ese pase de diapositivas es una película en sí. Entonces, directamente nos lo reproduce. Bien, entonces yo ahora, por ejemplo, podría añadir un nuevo submenú y poner un capítulo, es decir, un menú de extras, por ejemplo. Lo pondría debajo de este y de ese modo en el propio menú de capítulos nos aparecerían los capítulos y además un enlace a los extras. O bien ponerlo directamente desde el menú principal, como vamos a hacer en este caso. selecciono añadir submenú y ya tengo este submenú. Entonces, este submenú sí ya me parece como el de extras y lo tendría aquí directamente. Podría añadir pues lo que yo quisiera, películas, pases diapositivas, lo que a mí me interesara. Por ejemplo, vamos a añadir película de iTunes directamente y vamos a añadir, por ejemplo, esta del jueves. La podemos arrastrar directamente aquí y de ese modo ya me crea una nueva película. No hace falta ir a nueva película, etcétera. La arrastro al menú y directamente ya me crea una nueva película. Bien, entonces, si yo ahora me voy al menú principal, hago doble clic.